Si no lo puedes tener, lo tendrás que soltar No estoy a tu lado, pero te deseo paz y libertad No reces por mí, quiero que sepas que estoy bien Yo tengo mi fe, mis armas, mi cora que aún no sepa quién No duermo en algo y como si estuvieras linda Perdona si se me olvida que tu cumpleaños y más Tantas baladas se quedarán sin dedicar Estoy triste si pienso lo bueno que temo que no puede durar Solo el amor, con amor se paga Nada te debo y tú no me debes nada El querer caer no se da donde acaba Si encuentro el tuyo, ya será deuda pagada Si no lo puedes tener, mejor déjalo oír Que pena cuando quieres algo, pero Dios tiene otros planes pa' ti No me enamoro de nadie, he jurado como un G Ni escribo canciones de amor, pero en estas me doblo por ti Solo el amor, con amor se paga Nada te debo y tú no me debes nada El querer caer no se da donde acaba Si encuentro el tuyo, ya será deuda pagada Guárdame, 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 otro ve, otro ve, mándame, mándame, ángeles, ángeles Jurao como un G, como un G de verdad Sin guardapanda voy por ahí Jurao como un G Que yo mato, que yo mato, que yo mato, yo mato por ti Jurao como un G Cantándote baladas por la madrugada ¿Quién me lo iba a decir? Jurao como un G Pero que dime, dime, ¿quién se atreve a decírmelo a mí? Jurao como un G Que siempre te acerré aunque no te tenga Que siempre me tendrá aunque no me quiera Jurao como un G Que siempre te acerré aunque no me tenga Que siempre me tendrá aunque no me quiera Jurao como un G Jurao como un G Jurao como un G Jurao como un G